¿Qué tal gente? A un nuevo video de Youtube. Hoy jugaremos Stumbleguis y vamos directamente a Vlogrash. Vamos hay que ganarla, no me equipe los emotes especiales. ¡Suscríbete al canal! Hay que tener cuidado pa' que no nos eliminen bien clasificamos. Espero que no me eliminen en la segunda ronda, no hay gente con puño que alivie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que tener cuidado pa' que no nos eliminen bien clasificamos. Si clasificamos hay que tener cuidado alguien tiene la espátula. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!